Hey, bienvenidos a Tecnotutoriales, hoy aprenderemos que es FYP en TikTok Si cuentas con un perfil en TikTok, entonces de seguro te has topado con el hashtag FYP Si es así, hoy te explicaremos su significado Como sabes, los hashtags toman mucha importancia en las redes sociales Y en TikTok, uno de los hashtags que más se repite es el de FYP El cual aparece en varios videos, también tiene sus variantes Lo puedes conseguir como hashtag for you, hashtag for you page o hashtag para ti Pero en sí, ¿qué es el FYP? El FYP simplemente forma las siglas en inglés para referenciar a la página de inicio de TikTok La cual aparece cuando abres tu aplicación Donde disfrutas de diversos videos entre populares y los que son recomendados para ti Esta página es de suma importancia para los TikTokers Ya que de esta forma captan la atención de más personas Consiguiendo así muchos más likes y seguidores Esta es la razón principal de que este hashtag sea tan recurrente en tus videos favoritos de TikTok Eso fue todo por hoy Si te gustó o te ayudó de alguna manera este video Déjamelo saber con un buen like No olvides suscribirte y hasta la próxima No olvides suscribirte y suscribirte a la próxima